Hola a todos, ¿cómo le va? En este caso, un nuevo video en el canal y vamos a estar hablando de 4 pasos para entender la química en FIFA 23. Como ustedes saben, este año y ahí, decidí hacer un nuevo concepto de química que anticipo a mí me gusta, pero que genera un montón de cuestiones que tenemos que entender de nuevo. Por eso, me voy para acá abajo y ya empezamos a hablar de la química. Para explicar la química me vine a Foodbin, como ustedes saben, Foodbin es la página ideal para cualquiera que juega en FIFA, como estuve diciendo en el video, de las 7 cosas que hay que hacer antes de empezar en Foodbin 23. Y, como ven, en el lado derecho de la pantalla tenemos un pequeño cuadro que básicamente ejemplifica los jugadores que hemos agregado acá, que yo agregué a modo de ejemplo, como ustedes saben, Mbappé, Messi, Ocampos, Depol, Loche, Sotalia, Fico y Kimpembe. Básicamente, lo que hay que lograr ahora son 3 puntos de química, en vez de los 10 anteriores, en un sentido lo mismo que antes, y lo que se busca es, a través de la combinación de liga, nacionalidad y equipo, o haciendo una sumatoria de ello, se va a lograr subir un punto de química. Cada punto de química, para que entiendan, es esta separación de que hay entre los diversos caritas de jugador que hay. Como ven, en el caso del país, en este caso Argentina, tenés la primera separación o salto en 2 jugadores, la siguiente con otros 3 jugadores más, es decir, 5, y la última con 8. Si vos nucleas 8 jugadores de Argentina, tendrías 3 puntos de química, si nucleas 5 tendrías 2 puntos de química, y si nucleas 2 tendrías 1 punto de química por esta nacionalidad, en los jugadores de esta nacionalidad. La siguiente opción es por liga. Como ven acá, tenemos 4 jugadores de la Ligue 1. El primer salto sería con 3 jugadores de la Ligue 1. Ya tenemos un punto de química, pero como tenemos nada más que 4, no 5, solo podemos sumar a los jugadores de la Ligue 1 un punto de química. La última opción es por clubes. En este caso, vamos a tomar el primer ejemplo, que es el PSG. Tenemos nuevamente 2 jugadores del PSG. En este caso tenemos 3. Se sube un punto de química, pero como no llegamos a los 4, solo van a subir los jugadores del PSG un punto por su club. Es decir, hay que lograr o tener muchos jugadores del mismo equipo, o por otro lado, la alternativa es básicamente ir sacando combinaciones de cada jugador para lograr llegar a esos 3 puntos de química. Tenemos unos que son los grandes ganadores, que son los héroes, pese a que por error de Pudbin no se muestra, y unos grandes perdedores que son los íconos. Por un lado, en el caso de los héroes, inmediatamente sí están en posición, se ponen en 3 de química, como ven, acá no está posando. Suman un jugador a su nacionalidad, además de eso, es decir, en el caso de Marquisio Italia, y suman dos jugadores en vez de uno a su liga. Ahora, diferente es el caso de los íconos. ¿A qué me refiero con esto? Suman dos jugadores a su nacionalidad, uno puede decir, ok, buenísimo, se ponen en 3 de química si están en posición, pero el problema es que no ayudan a conformar todo el resto del equipo. Es decir, piensa en el ejemplo, si bien yo acá puse a Capitá, si vos tenés a Pushka, Pushka solo linkea con jugadores de la nacionalidad húngara. Es decir, no linkea con nadie prácticamente. Otro aspecto interesante para analizar es el tema de las posiciones. Como sabemos, este año se eliminan las líneas de química y también se eliminan las posiciones predeterminadas. Es decir, por ejemplo, que un extremo izquierdo pueda jugar de segundo delantero izquierdo y de mediocampista izquierdo. ¿Qué significa esto? Que todos los jugadores, vamos a usar el caso de Campos, tienen una posición principal, en este caso extremo izquierdo, y posiciones alternativas, como pueden ser extremo por la derecha, si bien está en inglés yo lo traduzco, y mediocampista por la izquierda. Esto lo que permite es, por un lado, eliminar los cambios de posición extintos y va a haber un único cambio de posición y vos elegís en cuál de las posiciones que el jugador tiene como principal o alternativa lo querés usar. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, A, o Campos, D, Central? ¿Por qué me he pintado? ¿Por qué tuve ganas? ¿Por qué me gustaron sus stats? Lo que hacíamos antes poniendo muchas veces laterales de mediocampista. Bueno, lo que pasa acá es, como ventaja, lo que acontece es que el jugador no pierde habilidad, sino que solo no le impacta el estilo de química, el anterior 4 de química, hoy el actual 0 de química. Ahora, lo que sí afecta y mucho respecto a todo el equipo, es básicamente que este jugador no aporta, este jugador de química, digamos, uno de estos jugadores, a su club, a su liga y a su nacionalidad. Es decir, no se perjudica a él, pero no beneficia al resto de sus compañeros. Los técnicos básicamente se simplifican en que te agregan un jugador de química para su país y un jugador de química para su liga. En este caso, yo agregué un técnico español de la Liga Santander, aunque no le salga la cara, y esto me va a permitir, por el lado, se agrega un jugador español, que como no tengo otro, no sube ni baja punto de química, y acá lo interesante, como llega a los tres jugadores de la Liga Santander, le va a sumar un punto de química adicional a Rodrigo Le Paul y a Giovanni Lo Celso. Y, para terminar, vamos a estar hablando de algunas de las dudas más comunes. Por un lado, una buena noticia, sobre todo para completar los primeros SBC avanzados, es que no hay más lealtad. Vos comprás un jugador y es lo mismo, básicamente, a que vos lo saques en sobres de manera intransferible o transferible. Por otro lado, para tener en claro qué significa cada punto de química. Ningún punto de química es el anterior cuatro puntos de química, un punto de química es el anterior cinco de química, dos puntos de química son los viejos siete de química y confiable, y los tres puntos de química son los diez puntos de química. Atentos con eso, pueden verlo en la página de EA. Básicamente, nerfearon los estilos de química. Por ejemplo, un cazador mejora ocho la velocidad de un jugador y no diez. Por último, el dilema que tenemos, primero EA dijo que iban a importar, después dijo que no iban a importar, es qué tan importantes son los treinta y tres de química. Puede pasar que terminemos disfrutando poner jugadores por cualquier lado y jugar felices con cero de química o que vuelvan, por segunda vez de replanteo, vuelvan a la versión inicial y que sean importantes los treinta y tres de química como son importantes los actuales noventa y cinco, cien puntos de química. Hasta acá el video con la química de FIFA 23. Cualquier duda, me escriben en comentarios o se unen al Twitch del canal, lo dejo acá el link, para que me puedan preguntar en vivo cualquier duda que prendemos todos los días. Además, no se olviden que darle like, comentar y suscribirse al canal ayuda y mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!